Archivaron la causa contra el diputado que reconoció manejar un puñado de planes. Una sola vez le pedí a este muchacho, ¿sí?, que colaborara, porque se nos habían caído unos planes. Los diputados manejan planes, un puñadito, como dice usted, de planes sociales. Hay gente que tiene alguna necesidad, que uno lo visita, que la está pasando mal, porque las cosas no están bien. Y uno puede extender una mano. Y algunos de esos puños de planes se cayeron, entonces cuando uno le pide a alguien que sea solidario... ¿Cómo obtuvo esos planes, diputado? ¿De qué manera? ¿Cómo los gestiona? Bueno, después le voy a pasar la data, le voy a pasar la data, le voy a pasar la data. El caso que involucra a Marcelo Nassif continúa generando revuelo en el ámbito de la legislatura de Jujuy. El legislador, cercano al gobernador Gerardo Morales, reconoció haber utilizado su influencia para otorgarles planes sociales a personas que militaban políticamente en su favor. Había sido denunciado por un ex colaborador quien se indignó debido a que del total de su sueldo, Nassif le exigía un porcentaje, supuestamente para completar el pago de otros empleados que trabajaban en su sede partidaria. Mira, la verdad que en ese sentido él me cuenta, me dice, incluso a mí no me deja hablar, porque yo en sí, cuando yo estoy hablando, siempre él decía que es todo voluntario. Yo no sé en dónde está la voluntad de uno que vos tenés que poner, o sea, plata, o sea, si te dice, bueno, sea voluntario, bueno, Marcelo, te doy 200, 300 pesos. O sea, de mí no sé cuánto necesitas, pero de mi voluntad, no te lo dices, voluntariamente vos lo vas a hacer, no, vos me das lo que me das. Para mí es algo que no estaba de acuerdo, o sea, uno no está de acuerdo, pero uno accede, como digo, a veces uno está más por la necesidad de uno, uno acepta cosas, pero... Se trata de un sinfín de irregularidades y vicios de la política que el diputado naturaliza. En su rol como legislador, no le corresponde otorgar ni administrar planes sociales, ya que esta es una potestad del poder ejecutivo en sus distintos niveles. Los programas asistenciales, cualquiera sean ellos, se tienen que manejar desde una estructura, ya sea desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde ANSES, son programas que tienen que llevarse a una situación particular. Que se dan distintos programas a discreción de legisladores, que ha pasado y pasa, sé que pasa, ahora no es el caso, no es mi caso, digamos, no es el caso, creo, de las bancadas opositoras. Seguramente ellos tienen un marco que legítima que ellos puedan disponer de planes, porque disponer de planes es disponer de personas, es disponer de la necesidad de quienes hoy necesitan un trabajo, comida. Y de última, si personas de su entorno lograran conseguirlos, la contraprestación que ofrecen a cambio de esa ayuda del Estado debería ser en beneficio de la comunidad y no trabajar políticamente a favor del diputado Nacif. En otras palabras, la ciudadanía no tiene por qué pagar planes sociales para las personas que atienden la sede de Nacif. En una investigación exprés, en la que no se evaluaron las confesiones públicas del diputado Nacif, el fiscal Aldo Lozano decidió archivar la causa abierta en contra del legislador. Sin que se conozcan los elementos que evaluó ni el criterio técnico que utilizó, el fiscal Lozano pasó rápidamente a archivo una causa que incomoda a un amigo del poder. Así, el clientelismo político tiene piedra libre, más que nunca, en la provincia de Jujuy. Hay una denuncia gravísima contra un diputado y el sentido que se ha defendido y que se ha defendido muy bien y puede tener razón en lo que ha dicho. No estoy diciendo ni abriendo ningún juicio de valor respecto de nadie, pero entonces él tiene que salvarse o él tiene que demostrar su inocencia, no archivando una causa que le hace daño a él primero, sino demostrando la verdad de lo que ha ocurrido aquí. Gracias por ver el video.